Javier, finalmente han ingresado los animales, estamos viendo los toritos Jereford que han ingresado al campo Santa Julia. Contanos, bueno, cómo viene esta historia, la sexta prueba que van a realizar de raza Jereford. Hola Julio, sí, ayer ingresaron los toros que van a participar en la sexta prueba Jereford, aquí a Santa Julia. Este, llegaron ayer entrada a la tarde, así que esta mañana, primera hora, procesamos todos los datos de los toros. Están participando 10 cabañas, 11 con nosotros, 11 cabañas en esta sexta prueba, así que muy contentos y largando a la full. Bueno, a partir de este momento, ya con el ingreso de los animales, ¿cuál es el procedimiento que ustedes realizan? Lo primero que se hace es la planilla de ingresos, que la armamos esta mañana, con todos los datos de los toros, tanto sean pedri como puros registrados, peso, circunferencia y crotal. Ahora le damos unos días de adaptación al campo, adaptación al manejo, al agua y a la dieta. Y una vez que pasan unos 15 días, hacemos la pesada de inicio de prueba y ahí empezamos a medir todo lo que medimos en las otras 5 pruebas que realizamos. Javier, en esta condición, ¿los animales con qué edad promedio ingresan a esta prueba? Para que puedan ingresar a esta prueba, tienen que ser nacidos entre agosto y noviembre del año anterior. O sea que están ingresando entre 12, 13 y 18, 15 meses. Bien, y por supuesto, en este caso con todas las características que tiene que tener un Jerefor, ¿no? Sí, claro. Eso ya hemos aprendido con los años, todos los criadores que remitimos toros a las pruebas, de elegir toros superiores de nuestros planteles para que participen. ¿Cuál es la principal característica que tiene la prueba? Porque esta se realiza con varias juras fenotípicas a lo largo del año. ¿Cuál es el toro ganador y cuál sería el premio para la cabaña que se alza con la distinción final? Sí, está muy buena la pregunta. Esta prueba lleva mediciones mensuales de ganancia de peso, que es uno de los índices que tomamos. Calidad de carcasa a través de áreas de covife y grasa, que es otro de los índices. Calidad seminal y circunferencia y escrotal, que es otro de los índices. Y el índice que nos falta para hacer esta fórmula donde calculamos el final, son las juras fenotípicas. Son tres juras fenotípicas que participan idóneos jurados de distintas razas, que nos acompañan aquí en estas pruebas. Que vienen y clasifican los toros en cuatro grupos y depende el número de jura, es el puntaje que se lleva cada toro. En la primera jura, que están recién llegados, suman menos y en la última jura suman más. Con ese índice final se saca un ganador de prueba y se arma un ranking que es finalmente el orden de venta. El orden de venta para un remate especial que se realiza en qué fecha? Normalmente lo hacemos el último lunes de septiembre, o sea, será el último lunes de septiembre del 2023. Y las juras, todavía no tenemos fecha, pero son en marzo, hablemos de fines de marzo, fines de junio y fines de agosto, las posibles fechas de las juras fenotípicas. Sabemos que ustedes organizan o coorganizan este evento tan importante conjuntamente con la Asociación de Criadores Jérefor. ¿Es un evento importante para darle más fuerza, fortaleza a una raza que es realmente muy importante aquí en el centro del país fundamentalmente? Sí, esto ya es un compromiso asumido por la Comisión Directiva de Jérefor Centro-Oeste con el apoyo de Jérefor Argentina, en donde nosotros como criadores Jérefor y como universidad apoyamos este tipo de pruebas, por eso estamos muy contentos de largar esta sexta prueba. Bueno, y ustedes saben, porque han logrado animales, aquí los crían prácticamente a campo, logran que el animal se adapte totalmente, y para una posterior venta, una vez que concluye este certamen, ¿les sirve al productor para venir y buscar los animales que están ya definitivamente totalmente adaptados al trabajo? Totalmente, hemos tenido experiencias de cinco pruebas anteriores, sin tener ningún reclamo de ningún toro que sale de aquí. El comprador se lleva un toro adaptado a la condición de campo y con datos, que es lo más importante. Lo último, sabemos que para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y para los chicos que también están incursionando en la carrera de veterinaria, esto es muy importante porque aprenden directamente el manejo de los animales a pasto, y es una cuestión que me parece que para la práctica es muy buena desde el punto de vista de la educación y la formación. Bueno, nosotros como universidad y teniendo la Facultad de Ciencias Agropecuarias, esto lo usamos como un vínculo entre el estudiante, la práctica, el criador y la raza, en donde buscamos que nuestros estudiantes, de modo voluntario por supuesto, participen en cada una de las instancias de la prueba, que nos acompañen, que midan, que sigan los toros, y que tengan un intercambio con los criadores que serían sus futuros clientes.